Subir lento y caer rápido, sentir borroso cada pálpito, escuchar canciones tristes, tener un último disparo y apuntar al cielo nublado por si un dios chalado existe. Pasar apuntes a la nada que nos estudia, aislarme del ruido y necesitar días de lluvia, todo es poco para encontrarnos, destrozarme las uñas para no beber todo el día, recordar con cariño cualquier voz que no mentía, notar lobos lamiendo mis manos. Ver a los misterios organizar revoluciones en mi cansancio, ojalá esta cierta tristeza pasara más despacio, rescatar a sus labios mordidos por la rutina, ser la gota que llena el vaso en su mirada cristalina. Escupir un último poema y desaparecer pa' siempre, ser feliz esquivando las sirenas que me cantan mal, porque su melodía solo me conduciría a la corriente, yo busco la canción que solo lo malo me logre cambiar. Subir rápido y caer lento, hacer las paces con el pensamiento, y mientras me dedico al horizonte, salir de este psiquiátrico inmenso, entrando al lugar donde en ella pienso, pero mi corazón no se rompe, porque está conmigo, dándole somníferos al dolor dormido.